Oye, ¿no se ve un viejo decrépito hecho mierda? No, porque él tiene el medicamento, él tiene la atención, él tiene la higiene, él sí tiene auto, gasolina, él no coge sol. A él lo recuerdan sus nietos, lo recuerdan sus nietos mostrando estas imágenes. Por ejemplo, para que usted vea, esto es en Cuba, esto no es Raúl Castro en un viaje que dio a Rusia. No, no, esto es en la isla. Ellos se van a pescar con sus descendientes, ellos van a hacer lo que tendrían que poder hacer todos ustedes. Hay gente en Cuba que vive en una isla y no conoce el mar. Esta gente descarada, que además, como no hay consecuencia, como nadie, nadie, nadie puede contra ellos, entonces también lo especulan, lo muestran. Esta fue la foto que posteó el nietecito de Raúl o de Fidel, no sé, cualquiera de estos genízaros, uno de los herederos, el hijo de Fidelito, el que se lanzó sin paracaídas porque se sintió el gato volador, murió reventado. Bueno, este muchachito que es pariente de Valar, porque si es hijo de Fidelito, debe ser parientico de los Valar aquí. Bueno, pues este muchacho lo postea todo, incluso así, recordando a un Raúl Castro obeso y que navegaba los mares que para ti te son prohibidos. Mira, otro descarado que recordaba Raúl Castro en el día de su nacimiento, otro oportunista, otra ciberclaria, un buen amigo del Niño y la Mentira, que está aquí en Miami, anoche tuve una bronca grandísima, bueno, bronca no, cruce de textos con el Niño y la Mentira. Mira para esto, mira quién es el primero en felicitar al asesino de las avionetas de Hermanos al Rescate. Sí, por supuesto. El del Talismán. Y mira la otra, la amante, la que dicen que le parió un hijo no reconocido, mi querida Talía González, también recuerda a la china trotona. Este es el que es supuestamente el hijo de Raúl Castro, el de la camisa azul. No, el otro es el cangrejo. ¿Quién es el de la camisa azul? ¿Será el hijo de Talía? Oye, nació feo el muchachito, ¿eh? Lo lamento, pero Talía es una muchacha medianamente bonita. Oye, Talía es una muchacha bonita. Claro que ya le han caído los años, la nariz se le ha puesto así, ya ha parido. Tú sabes, tiene todo lo que la gente cuando envejece, pero ella era un rostro. Ella y Larissa Ulloa eran en la televisión cubana, las dos trigueñas bonitas achinadas. De hecho, dicen que Raúl Castro se fijó en ella por eso, o porque a lo mejor tenía un pariente que estaba bueno como el modelo de la VX Power. Pero si este muchacho de la camisa azul que le queda grande es el hijo entre el amor de Talía, entre las relaciones entre Talía y Raúl Castro, ¡Es un maricón! Díganme que no tiene cara de un troll de los gnomos. Tú le pones una verruga en la nariz al nieto, al hijo de Raúlito, y mira para allá, dime que no. Fíjate que tiene hasta la timba, sacó con la timba de Ramón Castro, para que se parezca al tío también. Ay, dijo, yo no sé de verdad, cubano de la isla, ¿qué tú haces aguantando, pagando precios, buscando, la gente correteando, que si en este mercado, que si está más barato el huevo, un peso más barato, dos pesos más barato, que si aquí el aceitico te dan menos, pero es más barato. Ay, pero ¿qué haces tú correteando detrás de un descuento miserable, de todo hinchado, de todo inflamado, de todo impagable? Hijo, esa carrera, esa energía que te pones a trotear detrás de un pedacito de pan, de un dedito de aceite. ¡Corre! ¡Corre! Para el Comité Central, a manifestarte en la puerta. Todos los cubanos tienen que salir a las calles, no necesariamente a buscar comida, a forrajear comida, a zapatear comida. Tienen que ir a manifestarse. ¡Nosí! ¡Nosí!